ADELANTO EXCLUSIVO EXCLUSIVO La magacia agita con los blancos en el aire El risacado y el ricati Cumbia del Sur Yo quiero ver a todos los negros Que los domingos van a la cancha Se planta con la gorra y su hinchada ponen huevo Yo quiero ver a todos los borrachos Que los domingos amanecidos arrancamos con los trapos Yo quiero ver a todos los negros Que los domingos van a la cancha Se planta con la gorra y su hinchada ponen huevo Que los domingos van a la cancha con la gorra y su hinchada ponen huevo